Hola a todos, bienvenidos a Bordados a Mano con Mickey Roo. Vamos a continuar nuestro diseño de la piña. El vídeo anterior fue este bordado que aplicamos en la piña. Ahora vamos a hacer un bordado sencillo para las hojitas, súper sencillísimo. Aquí vamos a ocupar tres colores de hilo. Ahorita voy a ocupar un tono verde manzana. Vamos a hacer tres hebras. Miren, aquí los tengo. Tres hebras ensartaremos en nuestra aguja y vamos a empezar por esta hoja de en medio. Aquí en el centro vamos a salir. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir trabajando aquí en el centro, juntadas un poco largas y realizaremos una cadena. Haremos un nudo, una distancia como de cerca de medio centímetro y hacemos otra puntada larga. Salimos en medio de nuestro círculo de hilo. Aquí vamos a tener mucho cuidado porque a veces pues se nos enreda nuestro propio hilo. Mucho cuidado. Así. Vamos a ir haciendo eslabones. Aquí tenemos la unión de las dos cadenas o eslaboncitos y volvemos a hacer lo mismo. Un nudo, dejamos una pequeña separación de puntada en puntada. Aquí ya tenemos nuestra siguiente puntada o nuestra siguiente cadena. Ahí se va viendo como están nuestras cadenas. Volvemos nuevamente. Hacemos un nudo. Realizo una siguiente puntada. Jalo un poquito. Saco por el centro. Ahí está. Ustedes nunca dejen de agarrar, presionar esta línea para que no se les vaya la puntada. Volvemos nuevamente. Aquí hacemos la última puntada. Ahí está. Aquí nosotros ya llegamos a la parte de arriba y metemos en la punta de la hoja. Esto lo vamos a hacer en todas nuestras hojas. Ahorita vamos a cortar hilo. Voy a cambiar de color. Ya saben, yo siempre utilizo mi encendedor. Para mí es mucho más práctico. Quitamos nudos porque sabemos que los nudos se ven horribles y nuestro trabajo debe de ser limpio. Ahí está. Así me tiene que quedar en el centro. Vamos a cambiar de hilo. Abrimos nuestras cadenas. Vamos a cambiar hilo y regreso con ustedes. Bien. Continuamos. Aquí ya cambié de color. Ahora voy a utilizar un color amarillo. Y lo único que voy a hacer es una puntada en el centro. Aquí donde está la cadena. Me paso a la siguiente cadena. Y aquí en el centro vamos haciendo nuestra puntada. Aquí. 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 haremos la última bien, así nos queda en el centro, cortamos y utilizamos otro color de hilo bien, una vez que terminamos nuestras cadenas, nuestra puntada en el centro, ahora voy a trabajar con este color verde, un verde oscuro, lo que es el contorno del pétalo del centro y yo voy a trabajar cadenita pequeña en todo lo que es el contorno como pueden observar es una puntada rápida para estas hojitas pequeñas y alargadas y 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 de y y y y nuevamente de hasta abajo el que sigue y la última y a la tela. Este sería el último paso y así me quedan las hojas de la peña. Un bordado fácil, rápido, sencillo y pues esperando les agrade regalen un me gusta y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video.